de las cartas del padre pío en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oración del padre pío al ángel de la guarda o mi santo ángel de la guarda cuida mi alma y mi cuerpo ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al señor mi dios y amarlo con todo el corazón vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a cumplir las obras de generosidad defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal o mi querido ángel de la guarda recito esta oración para pedirte que permanezca siempre a mi lado y para pedirte que no ceses nunca de ser mi ángel de la guarda hasta que yo sea llamado al recinto del señor donde adoraremos juntos por toda la eternidad a dios nuestro señor espíritu santo fuente de luz ilumina jesús está siempre contigo también cuando a ti te parece que no lo sientes y siempre está tan cerca de ti como cuando lo está en las luchas espirituales él está siempre ahí cerca de ti animándote a mantenerte con valentía en las batallas está ahí para detener los golpes del enemigo de modo que no quedes ultrajada por caridad te suplico por lo que para ti es más sagrado que no le agravies sospechando aunque levemente que ha sido abandonado por él aunque por un solo instante esa es precisamente una de las tentaciones más satánicas y tú aléjala de ti tan pronto como te des cuenta de ella consuélate pues querida mía sabiendo que las alegrías de la eternidad serán tanto más profundas y más íntimas cuanto más días de humillación y años infelices contemos en nuestra vida presente no es este un modo de ver y de pensar mío es la sagrada escritura la que nos da su infalible testimonio he aquí lo que el salmista dice a propósito devuélvenos en gozo los días que nos humillaste los años en que conocimos la desdicha y el apóstol san pablo nos dejó escrito en la carta enviada a los corintios que un momento de nuestras tribulaciones pasajeras puede merecernos en la eternidad una gloria que supera a lo que podamos imaginar he aquí sus palabras textuales en efecto la breve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un eterno caudal de gloria oración final para las causas imposibles y urgentes oh dios misericordioso tú que has elegido al padre pío y lo has elevado ante la cruz del mundo convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de jesús otórgame una conversión profunda en mi alma para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria clementísimo padre pío tú que cumples milagros a quien te invoca y da solución a las causas desesperadas y urgentes mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien obténme desde dios la solución para mi causa imposible ahora en un momento de silencio con mucha fe y confianza haz tu petición padre pío lleno de bondad y clemencia a ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperadas implorando tu potente intercesión socórreme pronto y no rechaces mi pedido pues tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda esperanza o padre pío que fuiste elegido por dios para ser medio de su infinita bondad tú que en su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios establece sobre mí tu dulce protección ilumina mi vida y concédeme lo que te pido porque todo aquello que es imposible en tus manos se vuelve posible otórgame un corazón altruista ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados y enséñame a ser más generoso sin buscar una recompensa terrenal querido padre pío a los afligidos has concedido protección y paz gracias y favores escucha mi oración para mi causa imposible y difícil dígnate a consolar mi ánimo dolido glorioso padre pío ejemplo de vida en cristo compasivo del sufrimiento humano concédeme tu intercesión y hazme digno de ser escuchado amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo